Bueno, lo primero que les diría a todos aquellos que quieren emprender un negocio es que es un camino difícil, que no es todo color de rosa como a veces lo pintan y que sí van a sufrir en el camino, o sea, se la van a pasar mal a veces, o sea, sí es un camino largo y difícil. Por eso es muy importante que si quieren emprender tienen que hacerlo en algo que les apasione completamente, porque como les decía, van a haber muchos obstáculos en el camino, van a haber momentos en los que quieren tirar la toalla y quieren ya mandar todo a la fregada, pero si algo realmente les apasiona van a encontrar las fuerzas para seguirlo haciendo y eso es súper, súper importante. La otra cosa que les diría es que se tienen que rodear de gente que les ayude, no es un camino que pueden hacer solos, o sea, emprender es mucho más fácil con gente de apoyo. Entonces, uno, si por ejemplo no eres bueno en ciertos temas en finanzas, te voy a inventar, y eres buenísimo en toda la parte comercial o tecnológica y así, busca a alguien que te complemente y que te ayude en esa parte. No tiene que ser siempre un co-founder o un co-fundador, pero sí a lo mejor alguien del equipo o un consejero en algún nivel de la organización o de la estructura busca a alguien que te pueda complementar en ese sentido, porque definitivamente los emprendedores se vuelven un poco todólogos o tienen que resolver cosas de todos los ámbitos de la empresa, no nada más de las finanzas ni de la página web o de la parte digital o la parte mercadotecnia, sino tienen que saber un poco de todo. Y esos perfiles son difíciles de encontrar, por eso yo siempre digo, si algo te falta, no pasa nada. Igual puede ser exitoso, pero sí te tienes que rodear de gente que sea súper buena en eso que tú sientes que te falta a ti. Entonces, esa sería la otra cosa. Y armar un buen equipo, armar un buen equipo de trabajo. Creo que un emprendimiento es una carrera larga y difícil y que se tiene que hacer acompañado. Entonces, creo que esos serían mis tips, pero siempre buscando algo que les apasione y que les haga felices de levantarse cada mañana a resolver ese problema o a trabajar en eso que tienen enfrente. Cuando vean obstáculos en el camino, lo primero que tienen que hacer es, bueno, uno, buscar, o sea, saber si ustedes son capaces de afrontarlos. Y no pasa nada, es un poco más de autoconocimiento. Los emprendedores, pues en algunos casos, tienen que ser personas con un muy buen nivel de inteligencia emocional o que se conozcan un muy buen nivel de autoconocimiento. Entonces, cuando se enfrenten con obstáculos en el camino, siempre sepan que no tienen nada de malo pedir ayuda, ya sea a alguien cercano, a otro emprendedor que está pasando por lo mismo o que ya pasó por lo mismo, o algún inversionista que tengan en su empresa. No tengan miedo de irles a decir a los inversionistas de, oye, fíjate que estoy teniendo problemas con el modelo de adquisición de clientes o con la rentabilidad, cómo lograr la rentabilidad en el negocio. No crean que porque son inversionistas los van a ver menos y van a decir, no, este cuate no sabe y cómo le metí. Al contrario, es súper valioso que vayan y que pidan ayuda y que sepan que no todo lo tienen que resolver solos. También es importante que sepan ustedes que un obstáculo los puede hacer crecer. Entonces, si de repente se topan con pared y su modelo de negocio no está funcionando o no está, el mercado meta no es el que pensaban, no pasa nada, se puede pivotear. O sea, siempre pueden encontrar de su mismo emprendimiento es ser muy honestos, qué funciona, qué no. Y si algo no está funcionando, cambiarlo y redireccionar el negocio hacia ese camino. Los mejores emprendimientos que hemos visto son emprendimientos que han cambiado su modelo de negocio en algún momento de la vida del emprendimiento. Entonces, no tiene nada de malo volver a empezar o cambiar de rumbo. Luego hay muchos emprendedores que sienten que lo pueden todo y que lo pueden hacer todo y que pueden sobrellevar cualquier reto. Y la verdad es que si luego nos volvemos muy celosos de cómo queremos o la solución que nosotros veíamos o el camino que nosotros creíamos que era el correcto, nos podemos estancar. Porque luego somos muy necios los emprendedores y ya vimos la visión, ya vimos cómo debe ser el negocio, a quién va a llegar y cuál es la mejor forma de lograr el objetivo. Pero muchas veces tenemos que dar un paso para atrás, ver realmente lo que está pasando y ver si sigue siendo relevante lo que yo había pensado hace seis meses o hace tres meses con el negocio como está ahorita. El otro error que cometen muchos emprendedores es sentir que lo pueden hacer solos. Es yo no le voy a compartir a nadie mi modelo y mi secreto de negocio porque me van a copiar y entonces ni a mis colaboradores les voy a decir cómo lo vamos a trabajar y yo voy a hacerlo todo solo. Yo voy a llevar marketing, finanzas, ventas, contabilidad y absoluto RH y voy a hacer todo. Llega un momento, a lo mejor al principio sí lo podemos con todo, ¿no? Pero llega un momento en que también tenemos que buscar soltar ciertas cosas para que puedan seguir creciendo porque si no se topa el crecimiento porque simplemente ya uno solo ya no puede lograr tantas cosas, ¿no? Y ahí es cuando tenemos que aprender a delegar, a soltar, a contratar gente que tenga más experiencia en lo que necesitamos y que también se puede soltar un poco de las acciones para conseguir ese talento clave que va a ayudar a que su empresa, de ser una empresa chica, pueda volverse una empresa que llegue al siguiente nivel. Yo creo que lo que más me inspira es el reto, ¿no? El constante reto de ver cómo puedo lograr más y ser mejor cada día. Entonces yo siento que siempre hay algo que se puede mejorar en la empresa, en la forma en la que hacemos el servicio o en el sabor de los alimentos o en cualquier cosa. Es muy importante saber que nunca estamos ya al 100 y nunca somos ya excelentes, sino que siempre hay algo que se puede mejorar. Aunque sea chiquito, aunque sea muy, muy chiquito, siempre hay una cosa que podemos hacer mejor cada día. Y entonces el chiste y el reto para mí y lo que me mantiene súper metida en el negocio es ver cómo puedo hacer mejor esto mañana. Y si ya lo estoy haciendo súper bien y ya estoy vendiendo, les voy a inventar miles de croissants al día, cómo puedo hacerle para que mi croissant o mi concha o mi pan de chocolate sea más rico mañana. Y cómo lo puedo hacer de mejor calidad o con menor costo, ¿no? Y siempre ir buscando esos retos para seguir mejorando y lograr que siempre sea un producto mejor al final del día. Creo que eso para mí es lo que me ha sobrellevado en toda mi vida, el tratar de ser mejor cada vez y no sentir que ya me las sé todas y que ya lo hago perfecto y que ya no tengo que aprender nada más, sino que siempre se pueden hacer mejor las cosas. Y creo que eso es algo que a los emprendedores lo tienen que respirar, vivir y sentir todos los días para lograr ir creciendo y ir llevando su empresa y su solución al siguiente nivel. Muchas gracias a todos por acompañarme en esta increíble experiencia de Destaca. Gracias por escucharme, por escuchar todos mis retos. Espero que les haya servido, espero que saquen algo padrísimo de aquí. Si les gustó, compártanlo y si no, también. Y espero que de verdad algo de lo que dije les ayude a ser mejores en su día a día, en su chamba, en su vida personal, en su vida profesional o como líderes de su negocio o de su comunidad.